Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros tenemos un gusto enorme, como siempre, de invitarlos a todas las actividades que organizamos para este fin de semana. Entre ellas, una actividad que tiene que ver con el día de hoy, que tiene que ver con el teatro. Una obra teatral que daremos en Casa del Bicentenario a partir de las 20 horas, llamada Contra Metamorfosis. Una hermosa puesta en escena que justamente es lo contrario a la metamorfosis y que vamos a ver una persona que personifica a un bicho y que va a estar hablándonos de distintas cuestiones que tienen que ver con las personas y la materia. Luego, el día domingo, vamos a compartir con la Escuela Rafael Figueroa, a partir de las 15 horas, un T-Show, T-Bingo, que se va a realizar en el Zoom de la Escuela Rafael Figueroa, que se sitúa en el norte de nuestra ciudad. Como es a beneficio de todos ellos y de la cooperadora, ojalá también puedan estar presentes. Y también el domingo, pero un poquito más tarde, a las 19 horas, aquí en Casa del Bicentenario, vamos a tener el agrado de recibir a Juan Manuel Mauro, que va a estar presentando su show por ser cantor. Y Juan Manuel no va a estar solo, porque tiene artistas invitadas, que serán, en este caso, el dúo Carga Pesada. Como siempre, en cada uno de los espectáculos que nosotros brindamos, la entrada es totalmente libre y gratuita. Les repito, el domingo, 19 horas, Casa del Bicentenario, una noche de folclore. Los esperamos a todos.